Bueno, el video de hoy, chicos, chicas, muy buenas. Se trata de un plátano macho o verde, que voy a coger un racimo de plátano macho enano. Quédate conmigo, dale like si te gusta el video. Vamos adelante, video. Videos caseros, por cierto, chicos, 100% hecho con celular en mano. Aquí, cerca de la playa, voy a cortar unos plátanos machos. A ver qué se vea, verde. Aquí está cortando el plátano, se ve así, ¿no? Cuídate que cae el racimo en la cabeza, mujer. A ver. Dale ahí. Cuídate manchas, ¿eh? ¿Eh? Esto mancha, más abajo, ¿dónde va tan corto? ¿Están arriba? Si están arriba, no, que la racima es chiquitilla. Ahí, venga. Dale fuerte. ¿Coño? Límalo como que estuviera limándote la... Eso, así. Y ya está. Esto no corta. Ahora. Tengo un plátano macho, mi nino. Ahora se los enseño, chicos. A ver, enséñamelo usted, por favor. Póngalo aquí, que se vea, mirando la playa. Esos son plátanos machos, mi nino, chiquitillos. Es una racima que ha salido de aquí. Esto es bajo la playa. Ahí había otro que se lo han llevado. Se lo han llevado, ¿no? Ahí había otro. Estos son platanitos machos. Y ahí había otro que se lo han llevado. Se lo han llevado. Esa es la jefa de cocina del restaurante. 32 grados. Es espectacular. Bueno, chicos, chicas. Informo para ustedes. A Lulito TV. Gracias por ver mis videos. Este es un video flash. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video